Mucho gusto, Carlín, tenerte en el Consulado de México. Y nos sentimos muy honrados con una niña tan hermosa, originaria del estado de Chihuahua, de tu familia de Chihuahua, un estado tan hermoso, el más grande del país, por cierto. Es hoy la reina que tenemos aquí de Mirada Magazine para el Cover Girl del 2014. Entonces, una niña muy guapa, muy bonita, y yo estoy seguro que en el futuro serás una mujer muy hermosa. Ya lo eres. Y bueno, lo que quiero hacer es invitarte a que me ayudes a trabajar como Embajadora de México en la promoción de una serie de valores importantes que debes transmitir tú a la comunidad latinoamericana, mexicana, por supuesto, en primer lugar, pero también amigos y amigas de otras nacionalidades de América Latina, de forma tal que tú los invites a que sigan estudiando, a que hagan deporte, a que se alejen de las drogas, a que sean tolerantes, a que respeten el derecho, el marco legal, a que conserven la naturaleza, a que sean respetuosos de sus padres, a que estudien. En fin, creo que eso es importante, que tienes que hacer este tipo de trabajo, y yo me encargaré como consul, en la medida de mis posibilidades, de estimular el trabajo para que tú puedas realmente llegar a amplios grupos de gente joven de nuestra comunidad. Gracias. ¿Ya está? Gracias. 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 Gracias.